Golazo, 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 la Hood Goooooool Del Atlante Gol de Daniela Hood Gol de Laza, Eta, Lee, Vanessa Doblete para él Una hora y cuatro minutos, son tres goles Y seguramente serán tres puntos Para el equipo del pueblo, el Atlante Sí, aprovechando, mandando a la lona ya Al equipo de Mineros Un zapatazo largo, la defensa de Mineros muy adelantada Ya no está Angulo que había caído en muchos fueras de lugar Este la Hood se habilita muy bien Le come el mandado a Mireles Y después como define La vuelta que le da la glorieta Y con la pierna izquierda Cara interna de la bota Le mete violencia, le mete calidad Le mete buen destino Doblete para él Tres a cero Y el Atlante Que se impuso cuatro a cero En su marcador más holgado Contra Lebrijes En su presentación en casa Que empató uno por uno Contra Pumas Tabasco No va a perder en su estadio hoy Eso se los garantizo No van a perder hoy Mantendrán el invicto En el azulgrana Y sumarán tres puntos valiosísimos En sus aspiraciones de regresar A los primeros cuatro de la tabla Chema Garrido Cuarto gol En lo que va del torneo También para este hombre Daniela Hood En épocas donde Tanto nos cuestionamos Donde habrá delanteros mexicanos En algún momento Los directivos de la Liga MX Voltearán a esta Liga de Expansión Para darse cuenta Que hay futbolistas con calidad Como este muchacho Daniela Hood Y como hay otros varios También en la Liga Que gran jugada Por parte de la Hood Que se den tiempo suficiente Para recibir la pelota Dentro del área Darse la media vuelta Ahí la estamos viendo Se quita Mireles Aguanta en un momento preciso Para con la pierna izquierda Cruzar el disparo Y mandarlo Justamente a ese sector Donde nunca iba a llegar Miguel Ángel Fraga 3 por 0 Una ventaja muy clara Contundencia total A la que hemos hablado Y destacado del Atlante Y destacar también Por supuesto En el plano individual A este muchacho Daniela Hood Que sigue Marcando goles Con el Atlante